¡Hola, buenas! Aquí es Julio y volvemos con otro capítulo más de Prince of Persia, The Two Throws, los dos coronas. Iba a decir los dos tronos porque es la traducción literal y me lío siempre. Bueno, seguimos aquí con nuestro príncipe, vamos avanzando. Estamos ya bastante avanzados en la parte, diría yo, más de la segunda mitad ya del juego llevamos. Es cada poquito, la verdad. Y nada chicos, simplemente os recuerdo que este vídeo forma parte de directos que hago en Twitch de lunes a jueves y todas las tardes prácticamente chicos, todas las tardes hay un directo así que os animo a que os paséis por allí que tenéis en el enlace para verme en la descripción. ¡A disfrutar! Creo que estáis yendo demasiado lejos con esto de ser un héroe. Ya lo habéis salvado. Vale, la primera en la frente chicos. Estoy gastando mucho depósito de arena, ¿eh? Demasiado de hecho. ¡Madre mía gente! ¿Pero esto qué es? ¡Ah, que sigue! Ese se ha estampado un poco, ¿eh? ¡Madre mía gente! ¡Madre mía gente! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Boss Fight! ¡Oh! ¡Doble Boss Fight! Concentraos en el que blan de la espada. ¡Gente, esto es imposible! ¿Cómo me han puesto, hijo? ¿Cómo me han puesto? ¡Madrecita santa! ¿Dónde vuelvo a empezar? Ah, bueno, menos mal que empezamos aquí. ¡La leche, gente! ¡Ya sé cómo va! ¡Ya sé cómo va el boss! ¡Me mató, gente! ¡Qué asqueroso! ¡No puedo, gente! ¡No sé cómo hacerlo esto! ¡Me he ido para el lado que no es, chicos! ¡Iba mejor que antes! ¡Les tengo que pillar el timing! ¿Vale? ¡Les tengo que pillar el timing! Y tengo que empezar a centrarme ya. ¡Me ha matado el fuego de alrededor! ¡Estaba a punto, chicos! ¡A punto, a punto, a punto, a punto, a punto! ¡Qué rabia! ¡Imposible! El de la espada tiene muchísimo rango. Sí, Danzohan, eso es. Es que, por ejemplo, esto, chicos... ¡Es que a mí no me digas! A ver, vamos bien de arenas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! ¡Oh, ho! Parece que elegí buen momento para regresar. Gracias. Habéis tenido suerte. Vámonos. Seguro que hay más de camino. Poníaos en guardia. Siempre lo estoy. ¡Corred! ¡No, no! ¡Oh, ho! ¡Nunca más! ¡Al príncipe de Persia! ¡Nunca habíamos conocido un héroe igual! ¡Hai salvado a la gente de esta ciudad! ¡Y por ello nosotros vamos a devolveros el favor! ¡Ojo! ¡Eh! ¡La lucha! ¡Increíble! ¡No podéis matar a estas criaturas! ¡Pero sí ralentizarlas! ¡Adelante, príncipe! ¡Id por el visil y acabad con él! ¡Que esta pesadilla llegue a su fin! ¡No me vais a dejar en paz nunca o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡El príncipe Darkness! Darkness Prince ¡It's clear! ¿Me van a reventar o qué? ¡Oh! 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 ¡ No me pueden dar otro golpe. Menos mal que me han dado algo de arena, hijo. No he muerto de milagro, chicos. ¿Más? ¡Ah, que se abre sola! Acabando con enemigos. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Entiendo que sí, chicos. Vale. Vale, por aquí, cerquita, tenemos la siguiente mejora. Vamos a guardar partida, chicos, que llevamos ya un montón de tiempo aquí. Llevamos un buen, buen rato. Así que es buena idea guardar aquí. Vale, voy a revisar que no nos hayamos dejado nada por ahí y tal. Que yo creo que no. No, no nos hemos dejado nada. Venga. Habrá que seguir nuestro camino. Y hay que tratar de conseguir las mejoras. Increíble. Solo había escuchado relatos de maravillas como esta. Pero ver una de cerca... ¿No hay algo parecido en Azad? Este elevador conduce al Salón del Trono. Pero por arte de magia, parece que ya no funciona. Voy a intentar devolverle la vida. Espero poder visitar a Azad algún día. Estuviste, estuviste en Azad. Lo que pasa es que fuiste prisionera. Y no te acuerdas. Sobre todo eso. Que no te acuerdas. Chicos, por aquí. No puedo bajar, ¿no? Me haría bien ir por ahí abajo. Buffy, ¿qué te pasa? Anda, mira. Se está moviendo el ascensorio. Tengo que lo usar, ¿en serio? Avisad cuando podáis seguir escuchando. Se me ha apagado el mando. Un mando menos, ¿eh? Vamos a ver el otro. Que para eso tengo dos. Cuando se apaga el mando aquí en el... En los juegos, chicos. Si juegas en PC. Que sepáis que se pone a hacer cosas extrañas. En plan... Que... Se mueve solo y esas cosas. Está volviendo a hacer otra vez lo del bug, ¿no? Mirad, cuando le quito una espada... Desaparece, ¿veis? No sé, chicos. Esas cosas a mí... Lo de los bugs de este juego, gente... Me llevan por la calle de la amargura. Lo siento. ¿Qué? Que lo siento. Nunca me disculpí por cómo había actuado. Por lo que dije. Yo también os debo una disculpa. Fui injusta al acusaros de cosas tan terribles. Pero sí, he hecho cosas terribles. Todos cometemos errores. La diferencia es que vos habéis aceptado los vuestros. Vi lo que hicisteis en el taller. Y lo que dijo el anciano es cierto. Sois un príncipe. Me estáis matando. Me estáis matando. A ver cómo me cargo yo a estas ahora, gente. Ya sé. Pues así. Casi la lío, ¿eh? Vale. Mejora de vida hasta aquí, chicos. Conseguido. Venga, fuera. Mejora de vida. La tenemos. Vamos a intentar pillar arenita para las trampas y eso, por si acaso, ¿vale? Nada. Bueno, vamos full vida y tenemos bastantes depósitos de arena. Vale. Esto lo veo chungo, ¿eh? Ya sabéis que a mí me gusta intentarlo sin poderes de las arenas, ¿eh? Perfecto. Perfecto. No hemos gastado nada. Penúltima bonificación de salud, chicos. Nos queda una nada más. Y completamos todas. O sea, que muy guay. Muy guay. Sí, sí. Muy bien. Aquí no hay final alternativo ni nada adicional por conseguir las pruebas, ¿eh? Simplemente, pues, las tienes y ya está. No hay final alternativo ni nada adicional por si acaso no hay 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 nada. Vale, tenemos todas las arenas. De hecho hay un pequeño truquillo. No sé qué hay que hacer aquí, gente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar al otro lado? Y ya está. ¿Saltar hacia adelante puede ser? Sí. No me apetece luchar, gente. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esto? He subido más de la cuenta, gente. ¿En serio, gente? ¿Cómo podemos solucionar esto? No. Muriendo. Simplemente. Ya he liado ahí al saltar más de la cuenta y no engancharme. Y ya está. No me han matado los enemigos, chicos, y me mata una caída de estas bobas. A ver dónde cargo, ¿eh? Ostras, no me digas, gente. Sin la mejora de vida ni nada, ¿eh? ¿Tengo que volver a hacerlo todo? Venga ya. Y bueno, pues nada, hasta aquí, chicos. Lo dejamos ya por aquí, que llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! Bye. 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 Gracias por ver el video.